Selena, la increíble cantante Tex-Mex, regreso a nuestras pantallas de la mano de Netflix y aquí te contaremos si vale la pena revivir su historia Suscríbete a Butaca24 activando todas las notificaciones Selena, la serie es una producción que trae de vuelta a una de las mayores representantes de la música de la década de los 90 aunque la cantante realmente nunca ha dejado de ser relevante ya que Selena Quintayina sigue presente con el legado que dejó a través de sus canciones y el gran personaje en el que se convirtió caracterizada por su simpatía, humildad y carisma además del gran talento que acompañó al intérprete durante sus años de vida la historia que logró construir a partir de sus experiencias para llegar a la cima de la industria musical ha sido contada con un solo objetivo demostrar al mundo que no existen límites cuando se tiene un sueño y el valor para hacerlo realidad Este 2020 la historia de Selena vuelve a ser tendencia como cada año al recordar su aniversario luctuoso con una propuesta motivacional para el público y los fans de la cantante la serie de Netflix expone los inicios de Selena y su paso hacia la fama La película biográfica de Selena estrenada en 1997 y protagonizada por Jennifer López había sido la única ventana a la vida de la cantante desde su infancia hasta el estrellato de manera concreta y muy dirigible pudimos ser parte de una historia de éxito a partir de la lucha constante contra los perjuicios de aquellos años hacia su origen estadounidense cuando decidió incursionar en México La película fue recibida de forma mixta sin embargo tuvo tal fuerza que se volvió un clásico de la cultura pop y el cine comercial con los reclamos sobre el vago desarrollo de la historia llegó también la aceptación del público y además la pauta del reconocimiento de la cantante y actriz Jennifer López Con las ganas de los fans de saber mucho más y mantener presente la figura de Selena Quintayina la televisión inundó a los fans con información sobre la cantante al grado en el que cuando parecía que ya lo sabíamos todo es Netflix quien abre la herida y la ilusión sobre la vida de la reina del Tex-Mex ciertamente la historia de Selena es tan poderosa y conmovedora que podemos escucharla una y otra vez hasta el cansancio pero su regreso en Netflix no conecta con la idea de un homenaje a la cantante sino como un interés comercial de seguir explotando la imagen de una estrella cuya música sigue vigente se sigue escuchando y se sigue comercializando Selena la serie sigue la vida de la intérprete desde su infancia sí, como en los primeros minutos de la versión fílmica de Jennifer López seguido de una secuencia de momentos significativos que construyeron la carrera de la cantante apoyada y casi obligada por su padre y es que aquí donde comienzan los cambios de una u otra forma en el film dirigido por Gregory Nava incluyeron algunos comentarios sobre la vida del intérprete que se quedaron grabados en nuestra memoria como el hecho de que su madre desaprobaba la idea de su padre de convertirla en una estrella junto con sus hermanos sin embargo, la serie replantea esta premisa con una madre completamente opuesta de hecho, el apoyo de la familia de Selena se vuelve protagonista en la historia lo que de alguna forma logra el primer objetivo de este nuevo show acercarnos de forma más íntima a la cantante esto le aporta valor a la propuesta y sin duda, el reparto encabezado por la actriz Christian Serratos quien le da vida a Selena sostiene la trama pero al final no termina siendo más que un bagaje de emociones que no se sienten completamente conectadas con la historia pero si algo mantiene al espectador atento es la música y la imagen misma de Selena probablemente sean los fans los más agradecidos con esta propuesta pero para el usuario promedio puede verse como un foco más de entretenimiento y quizás la oportunidad de conocer a Selena más allá de lo que los medios de comunicación nos dieron no cabe duda que las biopics ya son una tendencia en streaming y las seguiremos viendo porque funciona en un mundo que necesita esa motivación para seguir adelante y lograr encaminar las metas a corto o largo plazo con trabajo, esfuerzo y dedicación lo más importante es encontrar y conectar con una historia con la fortaleza suficiente para impactar en nuestras vidas Selena puede ser o no esa influencia sobre nuestros anhelos pero si no la conoces aún puede darle un vistazo a la historia de un icono de la música tejana que además está próxima a anunciar una segunda temporada ¿Qué opinan cinéfilos y cinéfilas? ¿Ya vieron Selena la serie? ¿Cuál es tu opinión? Déjanos tu comentario Les invito a que le echen un vistazo siempre y cuando sabiendo que el cine como todo en la vida es subjetivo Si te gustó el video dale like No olvides suscribirte a Butaca24 Recuerda recomendar y compartir con tus amigos Síguenos en Facebook e Instagram Estamos como Butaca24 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!